No, no, yo nunca cierro las puertas a nada, ni en la vida personal ni en lo deportivo. Siempre yendo a lo que fue mi historia futbolística, yo empecé a ser titular a los 26 años casi con Martino. Entendiendo eso, nunca bajaré los brazos para nada, pero como te decía antes, si las cosas se dan o se dieran en algún momento, me gustaría que sea con mi forma, a mi manera, disfrutando del momento en el que estoy. Entonces, siendo la realidad, mientras los arqueros de selección tengan la edad que más o menos, a ver, tienen más o menos mi edad, hoy Franco tiene mi edad, qué sé yo. Mientras todavía esté esa competencia, la verdad que se puede dar, pero realmente sí se da, que sea de una manera un poco más liviana para mí, no tan pesada. Que la decisión no depende de mí, obviamente, pero lo que haga en el día a día y en mi club, eso sí, va, queda bajo mi responsabilidad, digamos.